El toro y la máquina acabamos de ganar los campeonatos, tanto el valiente que el volador que nos acabamos de dejar humillados, derrotados en el centro del ring. Solo los ingobernables ponemos y rompemos las reglas, como esta noche lo hicimos, rudeza y clase, estilo de lucha libre nacional. Estoy prendido, estoy prendido. Los resultados aquí están. Ahora sí, mi pregunta para todos ustedes, bola de perro, si me están observando. Aquí solamente les vamos a ver, o vamos a hacer, que los campeonatos tengan credibilidad. Unos verdaderos campeones, una máquina, un toro, y próximamente al lado de mi padre, la bestia del ring, vamos por los campeonatos de terza. Simplemente para demostrar que somos la ley, que somos los que mandamos, y ya lo dijo mi carnal, donde sea, las reglas las vamos a romper. Y grábenselo bien, los ingobernables no nos andamos con ingenierías. Aquí está la prueba, y estos campeonatos se van con nosotros. Con nosotros no pasa nada. Y a festejar como solo los ingobernables sabemos hacer. Yo no estoy en mi, bro.